Pues ustedes deciden si venimos hoy en la noche Hola No mames Pero hubo una risa de una persona de allá acá no se oye Si escucharon chavos Si escuché unas risas Como burlándose de nosotros Y mira, allá está esa cosa Dar una vuelta así Oye Otra vez Grito Otra vez ¿Será?